Bucu amar, amar, basur gatir, palungo Bucu amar, amar, basur gatir, palungo Nindai amar, primu yukohar, nindai amar, primu yukohar Shat nurihar, kalungo Bucu amar, amar, basur gatir, palungo Bucu amar, basur gatir, palungo Duy jo khe taha ii bura chи Shashu nubiri, dye paha e maal cor chhi Ani hab haba de kalisahu Duy jo khe taha ii bura chhi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!